Ok, 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 yo quiero una libre carne, una libre arroz, una libre habichuela y 18 cajes de viagra, vaya, hasta las que sé, hasta las que sé. ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Y el de Riversa, mami, que te quiero! ¡Esa! ¡De Riversa, chápa' acá! ¡De Riversa, chápa' acá! Que me sube la Viagra Dime, mami Al mambo, al mambo Con Viagra o sin Viagra Y esto es Orozuelo Orojú Orozuelo Y en inglés Aleco Y otra vez Aleco Y otra vez Ups Ya no hay a quien llevase Y otra vez Ahí, ¡de libertad! ¡Sí! ¡de libertad! ¡Me sube la viagra! ¡Que me sube la viagra! ¡A la cabeza! ¡Me sube la viagra! ¡Que me sube la viagra! ¡A la cabeza! ¡Que me sube esa vaina! ¡Tú sabes! ¡Al mambo! Con la única banda que toca Hasta las quise, hasta las quise Y sigue el mambo, mambo ¡Gracias!